En esta carta te escribiré lo mucho que yo sufrí Desde aquel triste momento que de tu lado yo partí En esta carta te escribiré la nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento de nuestra despedida Contéstame de una vez, escríbeme diciéndome De quien es más grande la tristeza, del que se va o el que se queda En esta carta te escribiré que yo nunca te olvidaré Bajo el manto de tus recuerdos está preso mi corazón Ay mami, vuelve corazón Que me encanta esa barra, que me encanta En esta carta te escribiré Que la rosa que yo te di La conserves con el calor Que yo conservo, tú ya es mí En esta carta te escribiré La nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento Perdóname si tú ves que el papel está manchado Al no ver que estoy llorando Y mis lágrimas lo han mojado En esta carta te escribiré Lo mucho que estoy sufriendo Desde aquel triste momento Que de tu lado yo partí Díguelo que Ya Hola ¿Cómo es yo? 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 O cómo es yo? ¿Cómo es yo? ¿Cómo es yo? Si lo dürfen que unoが Gracias por ver el video